Hola, en esta presentación hablaré sobre el robot MIRM, un robot de bajo coste de 3 grados de libertad con una pinza. En concreto me centraré en las instrucciones de ensamblado de los componentes del robot y del conexionado de la electrónica. Los objetivos de la presentación son, por un lado, describiros los eslabones y las articulaciones del robot y también explicaros cómo ensamblar el brazo robótico MIRM. También explicaré la electrónica propuesta y os mostraré unos diagramas de conexión. Luego de las instrucciones de ensamblado, quiero mencionaros los diferentes elementos de los que consta el robot. El brazo dispone de una base fija, también de una base móvil que actúa como eslabón 1, con aspecto de caja cerrada por los lados y que se mueve con un servo que está ubicado en la parte inferior del mismo. El eslabón 2, conforme de H, se mueve directamente con el servo que está ubicado en la parte lateral derecha del robot. Una estructura de mecanismo de 4 barras permite mover el eslabón 3, que es la pieza más alargada del robot y que está en el lado izquierdo. Y esto se hace indirectamente a través del mecanismo de 4 barras, gracias al servo que está en el lado izquierdo y que conocemos como servo 3. En el lado de la derecha del robot se dispone además de una estructura en paralogramo que permite garantizar que la pinza esté siempre horizontal. En el efector final del robot disponemos de un cuarto servo, que puede actuar una pinza con dos dedos. La articulación 1 es la que mueve el giro del brazo o el que hace que el brazo apunte en una dirección o en otra, con una rotación de 0 a 180 grados. La articulación 2 es la que mueve el brazo del robot, con un rango entre 50 y 170 grados aproximadamente. A los 50 grados el brazo está retirado hacia atrás, mientras que a los 170 grados el brazo está inclinado totalmente hacia adelante. La articulación 3 permite mover el antebrazo del robot a través del mecanismo de 4 barras y tiene un rango aproximado de entre 20 grados a 160 grados. A los 20 grados el antebrazo baja a su posición mínima, haciendo que baje también la pinza, mientras que a los 160 grados el antebrazo se sube hasta su posición máxima. Estos límites son aproximados, pero es conveniente conocerlos para no provocar singularidades en las articulaciones, como por ejemplo pudiera ocurrir en el mecanismo de 4 barras, en el que la manivela podría alinearse con el acoplador y también, por ejemplo, debemos conocerlos sobre todo para también tratar de evitar posibles colisiones con los diferentes elementos del robot, especialmente con la estructura de paralogramo que tenemos también en la parte izquierda, derecha del robot. La pinza del robot se mueve con la cuarta articulación, con, normalmente definiremos 90 grados cuando está totalmente cerrada y unos 70 grados aproximadamente cuando está abierta. A continuación os explicaré brevemente las instrucciones de ensamblaje del robot. Por favor, mirad la descripción del vídeo ya que os he incluido un enlace con la guía completa del robot para poder montarlo correctamente. En los dos primeros pasos montaremos la base del robot y atornillaremos los separadores a la base y un servo al soporte de la base con los tornillos de 16 mm para ganar una cierta altura. Una vez finalizados los pasos 1 y 2 dejaremos esas piezas apartadas. Después, en el tercer paso, atornillaremos otro servo a la parte derecha del eslabón 1 y también fijaremos la base o la parte inferior del eslabón 1. Observar, por favor, la dirección de los cables de los servos y también el hecho de que atornillamos en la parte inferior del eslabón 1 una manilla doble del servo, que posteriormente utilizaremos y acoplaremos al servo. En el cuarto paso tenemos que atornillar el eslabón 2 derecho al eslabón, perdón, al servo con una manilla simple. Aseguraos que antes de atornillar el eslabón 2 tiene un ángulo de 90 grados y que el servo también está en la posición de 90 grados. Después, atornillar la parte central del eslabón 2 en el quinto paso. En el sexto paso debemos atornillar la pieza con forma triangular y la barra alargada del eslabón 3 derecho inferior. Utilizad arandelas para minimizar la fricción entre las piezas, es decir, que las piezas deben ir lo suficientemente sueltas para que puedan girar libremente, pero no con demasiada holgura. En el séptimo paso atornillaremos una barra alargada que nos permite crear el paralogramo del eslabón 2 y lo atornillaremos a lo que es el eslabón 1. Utilizaremos también arandelas para facilitar el movimiento de las piezas. En el octavo paso atornillaremos otra barra alargada a la pieza con forma triangular que representa el eslabón 3 derecho superior, también usando arandelas entre las piezas. En el noveno paso fijaremos primero la parte izquierda del eslabón 2 al soporte que une el eslabón 2 con el 1, que es esa pieza con esa geometría peculiar pequeña. Utilizaremos también una arandela en medio de las piezas y después lo atornillaremos todo a las piezas que tenemos hasta el momento, tal y como se muestra la figura. En el décimo paso atornillaremos el eslabón 3 de la parte izquierda al resto de las piezas que tenemos, usando también una arandela para facilitar el giro de las piezas. Y por el momento dejamos todas estas piezas apartadas. En el décimo primer paso atornillaremos un servo al lateral izquierdo del eslabón, fijándonos en la posición del cable del servo. Después, en el décimo segundo paso atornillaremos la manivela del servo y el acoplador, asegurándonos que la manivela está también en una posición de 90 grados, tal y como se indica la figura, y que el servo también tiene, en el momento de atornillarlo, la posición de 90 grados. Entre la manivela y el acoplador también utilizaremos arandelas para facilitar el giro. En el décimo tercer paso, y esto dependerá de la electrónica seleccionada, colocaremos la electrónica sobre el eslabón 1, la base del eslabón 1. Esta está preparada para poder alojar diferentes tipos de electrónicas, pero especialmente o particularmente las que mencioné anteriormente, en el vídeo anterior. Disponéis de electrónicas que, cualquier tipo de electrónica y demás, podríais tratar de ubicarla dentro de lo que es la base del eslabón 1. Suele ser buena idea cablear adecuadamente la electrónica en este paso, previo a poder fijarla y atornillarla, ya que luego será más difícil poder acceder a ella. Más adelante os muestro los ligagramas de conexión de la electrónica que yo propongo. En cualquier caso, recordad que tenéis que atornillar el eslabón 1 al primer motor que está en la base del robot. El décimo cuarto paso consiste precisamente en atornillar la parte izquierda del eslabón 1 al resto de las piezas, y también en atornillar el acoplador del paso décimo segundo al eslabón 3, utilizando una arandela entre las piezas. Para finalizar, montaremos la pinza del robot. La base de la pinza está formada por varias piezas que quedarán fijadas con el servo que os queda, que es el cuarto servo, y una serie de tornillos, tal y como se aprecia en el décimo quinto paso. En el paso décimo sexto atornillaremos la manivela del servo de la pinza, y cuya posición podremos reajustar al final, una vez esté todo montado. En el paso décimo séptimo atornillaremos los dedos a la base de la pinza, usando unas arandelas para facilitar el giro. Y en el paso décimo octavo atornillaremos el acoplador de la pinza, usando un separador de madera y las arandelas, también para facilitar el giro. Una vez montada la pinza, la atornillaremos al robot, y habremos finalizado. A continuación os muestro dos ejemplos de conexión de la electrónica. El primero basado en Arduino Nano, y el segundo en la placa SP01. Para el caso de Arduino Nano, los servos podrían ir conectados a cualesquiera de los pines digitales de Arduino Nano. Aquí en la tabla y en el diagrama os muestro donde he conectado yo los motores, para que os sirva de referencia. La alimentación se la proporcionamos directamente a través del powerbank, que en realidad es proporcionada por la batería 16340. Y que gracias a que son de un reducido tamaño, la podemos colocar justamente en el hueco que tiene el eslabón 1. A la hora de conectar los servos, por favor mirad bien el código de colores que os muestro. Conectarlos convenientemente a los pines de alimentación, señal y masa de la placa de extensión de Arduino Nano. En el caso de optar por una solución basada en el procesador SP01, debemos usar la controladora de servos PCA9685 para poder controlar los motores. En las tablas y en el diagrama os muestro cómo debéis realizar esta conexión. Como podéis apreciar, los servos se conectan a la controladora de servos, que recibe las instrucciones de movimiento a través del bus I2D, con las señales SDA y SCL. Estas señales corresponden a los pines GPIO0 y GPIO2 de la placa ESP01, respectivamente. Para la alimentación de este circuito debemos proporcionar, por un lado, 3,3 voltios para la placa ESP01 y por otro lado, 5 voltios para los servos. Precisamente el power bank que he seleccionado para la batería de 16340 nos proporciona estas dos alimentaciones. En esta presentación he explicado cómo ensamblar el robot MIA y también cómo conectar la electrónica propuesta. Muchas gracias. Gracias.